Bien, realizamos nuestras particiones. Hemos dividido la cabecita en anterior y posterior para luego realizar particiones pivotantes o radiales en toda la cabecita. Estas particiones se caracterizan porque nacen de un solo punto, ¿no? Nacen de un solo punto y se distribuyen en toda la curva de la cabeza. Bien, lo primero que vamos a hacer es decidir el tamaño que queremos para nuestro corte, ¿no? El tamaño lo va a decidir la última mecha, ¿no? Si por ejemplo mi modelo me dice que quiere mantener el largo, voy a respetar el largo, ¿no? Prácticamente para conservar este largo me voy a tener que guiar por la última mecha. De lo contrario lo puedo decidir también, ¿no? En la parte de la anterior tomando una mecha y decidiendo cuál va a ser el tamaño de la mecha más corta que yo voy a tener para este corte. Muy bien. Vamos a respetar el largo. En realidad no le voy a cortar mucho para poder realizar otros cortes en este cabezal. Y vamos a empezar a trabajar la parte del posterior. Bien. Es importante peinar bien, peinar muy bien, ¿no? Estoy tomando una porción de cabello. Es importante peinar bien y direccionar, ¿no? Este corte lo voy a realizar a un ángulo de proyección de 180 grados. Y es importante peinar muy bien y llevar todos los cabellos hacia el atrás. Ya les estaba comentando, esta es mi mecha más corta, por ejemplo, me voy a ir para poder respetar. Y voy a eliminar toda esta porción de cabeza, ¿no? Es lo que voy a cortar. Muy bien. Ahora sí, ya que decidí el largo, ¿no? Voy a empezar a cortar mi cabello. Muy bien. Ahora sí, voy a trabajar con una mecha guía estable, ¿no? Y la mecha guía estable va a estar acá. Esta va a ser mi mecha guía estable. ¿Qué quiere decir? Que todas las porciones de cabello que yo voy a cortar ahora, pues todas se van a dirigir a esta mecha, ¿no? Porque es mi mecha guía estable. Muy bien. Tomo la siguiente porción de cabello. ¿Cómo está? Vamos a peinar bien. Vamos a desnudar. Vamos a desnudar. Y en el cabellín para poder montar. Ya sabemos que mi mecha guía está. Ahí aparece mi mecha guía. Entonces, para que la vean, ahí aparece mi mecha guía. ¿Ven? Esa porción de cabello. Esa es mi mecha guía y ahí es que voy a cortar, ¿no? Realmente vamos a peinar. Es importante que todos los cabellos estén bien reinaditos. Que no se queden ninguno. Ningún cabello esté enrolado, ¿no? Ahí está. Y ahí corto. Muy bien. Muy bien. Ya tengo mi segunda porción de cabello. Cuando ya he realizado el corte, ahora sí vamos con la tercera porción de cabello. Voy a girar un poquito mi cabeza para que puedan verlo. Y nuevamente empiezo a peinar. Muy bien. Vamos a peinarlo. Tomo mi mecha guía, ¿verdad? Llevo todos mis cabellos hacia mi mecha guía, que es la de este punto, que es la del centro. Uno. 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 Y cinco. Terminé de trabajar este lado. Vamos a terminar de trabajar el posterior para, de esta manera, empezar a trabajar con el anterior. Muy bien. Vamos a tomar esta porción del cabello. La voy a peinar. Muy bien. Y la voy a direccionar o la voy a llevar hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien. Recuerden que estamos trabajando en una nota de proyección de 180 metros. Hacia arriba. Muy bien. Ahí está mi mecha guía, para que la vean. Listo. Entonces, ahí donde aparece mi mecha guía, al rato de mi mecha guía, con mis dedos en horizontal, es donde yo voy a cortar la posición de la cabeza recta para poder realizar este corte. En realidad, es un corte muy fácil. Los incrementados son fáciles. Lo que sí se recomienda siempre es peinar muy bien el cabello, ¿no? Para de esta manera poder realizar el corte. Bien. Ahora ya vamos a trabajar el anterior. Vamos a separar esta mecha. Para que ustedes puedan ver bien la partición. Y nuevamente realizo el mismo proceso. Si tiene mi modelo mucho cabello, lo recomendable es realizar particiones un poco más delgadas. En esta oportunidad la cabeza es pequeña, no tiene mucho cabello, así que vamos a trabajarlo normal. Vamos. Siempre llevando el cabello a la mecha guía, ¿no? En este caso, a lo siguiente. Ahí está, mecha guía. Muy bien. Muy bien. Mi mecha guía de acá. Mi mecha guía de acá. Mecha guía de acá. Mecha guía de acá. Mecha a trabajar en el dolor ahora. Toda esta porción de cabello. La llevo hacia mi mecha guía. La llevo hacia mi mecha guía. ¿Verdad? Toda esta porción de cabello. La llevo hacia mi mecha. Mi mecha guía de acá. Magana. La llevo hacia mi mecha. Mecha guía de acá. Ahora con esta porción de cabello Vamos a hacer un poco bien Tomamos nuestra mechadilla Peinamos el cabello o llevamos el cabello hacia la mechadilla Ahí está Ahora estoy Voy a cortar Voy a realizar mi corte Muy bien Voy a cortar Y la última porción de cabello Igual ahora vamos a llevar hacia la mechadilla Y aquí voy a cortar la boca Y listo Y aquí vamos a hacer un poco bien Es un corte que me va a dejar muy liviano Me va a dejar muchas capas No tiene mucho peso No tiene peso ¿No? Y las capas se van a quedar distribuidas En toda la curva de la cabeza ¿No? Como las estamos cortando con pivotantes Entonces, no sé si lo pueden visualizar Pero las capas Pero las capas me van a quedar de esta manera Y aquí vamos a hacer un corte de esta manera Y aquí vamos a hacer un corte que estábamos más ¡Gracias! ¡Gracias!